¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cápsula Channel, espero se encuentren muy bien y listos para aprender. El día de hoy estaremos viendo el tema de nomenclatura inorgánica, específicamente para los compuestos óxidos no metálicos. Comenzamos. Antes de comenzar a nombrar los compuestos, tenemos que recordar que son los óxidos, ¿ok? Les dejaré aquí el link del video pasado para que recuerden un poquito sobre los óxidos. Pero habíamos quedado que los óxidos son compuestos inorgánicos en los cuales el oxígeno se encuentra unido a otro tipo de elemento, en este caso serían no metales. Si recordamos un poquito de la organización de la tabla periódica, los no metales se encuentran en esta zona de la tabla. Igual les dejo el video de tabla periódica para que recuerden también un poquito más sobre la organización. Recordando un poco sobre la nomenclatura y la formación de compuestos, que igual les estaré dejando el video aquí arribita, es muy importante tomar en cuenta las valencias de los elementos que conforman el compuesto. Si recordamos el oxígeno, siempre va a trabajar con valencia de menos 2. Esa nunca va a cambiar. La que cambia es la del elemento no metálico, ya que hay tanto monovalentes como polivalentes. Entonces eso quiere decir una sola valencia o varias valencias. Para eso recuerden consultar tabla periódica y aquí tenemos ejemplos de cómo observamos las valencias dentro de la tabla. Antes de comenzar recuerden que necesitamos las reglas de nomenclatura. Y tenemos de dos tipos, a partir de la fórmula y a partir del nombre. Vamos a comenzar con la fórmula. Para comenzar, nombrando un compuesto a partir de su fórmula, necesitamos tres reglas. Nuestra primera regla es colocar primero la palabra óxido, pero antes vamos a tener que anteponer un prefijo numeral para indicar la cantidad de oxígenos que hay dentro de la molécula. Después colocamos la preposición de. Y finalmente escribimos el nombre del no metal, anteponiendo también el prefijo numeral que indica la cantidad de átomos que hay en la fórmula. Veamos los siguientes ejercicios. Comencemos con esta fórmula. Recordando un poco sobre las reglas, primero tenemos que colocar la palabra óxido. Ponemos óxido. Y antes de la palabra óxido, tenemos que agregar nuestro prefijo numeral, en el cual colocamos la cantidad de oxígenos que hay en la molécula. Como no tiene subíndices, eso quiere decir que hay solamente un átomo de cada elemento en la molécula. Entonces eso quiere decir que hay solamente un óxido. Entonces vamos a agregar el prefijo numeral para uno que es monóxido. Seguimos con la palabra de. Y finalmente el nombre del elemento no metálico, que en este caso es carbono. ¿Ok? De esa manera ya tenemos completo nuestro nombre. Veamos el siguiente ejercicio. Nuestro siguiente ejemplo va a ser este. Recuerden que debemos de comenzar con la palabra óxido. Colocamos la palabra óxido. Y antes a la palabra óxido vamos a colocar el prefijo numeral para indicar el subíndice. Aquí tenemos como subíndice 2. Entonces vamos a colocar la palabra di. El prefijo di a la palabra óxido. Entonces sería dióxido. Seguimos con la preposición de. Y finalmente el nombre del no metal, que en este caso también es carbono. Entonces nuestro compuesto es el dióxido de carbono. Según nuestras reglas, nos dice que a cada uno de los elementos tenemos que colocarle prefijo numeral indicando la cantidad de elementos que hay de cada uno de ellos. Si podemos observar aquí el carbono solamente tiene uno. Entonces se preguntarán por qué no colocar el prefijo numeral para indicar que hay uno que sería mono. Entonces ahí sería dióxido de monocarbono. Es correcto. Solamente que casi no se usa. Lo común es encontrarlo como dióxido de carbono o monóxido de carbono, pero de igual manera se puede colocar el prefijo. Veamos nuestro siguiente ejemplo. Recuerden que nuestra primera regla es colocar la palabra óxido. Ponemos la palabra óxido. Y previa a la palabra hay que colocar el prefijo numeral de la cantidad de átomos de oxígeno que hay. En este caso son tres. Entonces colocamos el prefijo tri. Trióxido. Continuamos con la preposición de. Y finalmente el nombre del no metal, que en este caso es cloro. Y no olvidemos anteponer a la palabra cloro la cantidad de átomos que hay de cloro. Aquí hay dos. Entonces colocaremos el prefijo tri. De esa manera tenemos ya el nombre de nuestro compuesto. Es trióxido de diclor. Para construir la fórmula a partir del nombre necesitamos seguir cuatro reglas. Nuestra primera regla nos dice que debemos de colocar el símbolo del elemento no metálico. Seguido colocamos la valencia del oxígeno, que es 2. La siguiente regla es el símbolo del oxígeno, entonces colocamos el O. Y finalmente tenemos que colocar como subíndice el prefijo numeral que acompañe a la palabra óxido. Comencemos con nuestros ejercicios. Tenemos el pentóxido de dinitrógeno. Siguiendo nuestras reglas, primero debemos de colocar el símbolo del elemento no metálico. En este caso sería el nitrógeno. Entonces colocamos su símbolo, que es N. Posteriormente colocamos la valencia del oxígeno. Recuerden que la valencia del oxígeno siempre es 2. La colocamos como subíndice. Entonces ponemos aquí un 2. Después ponemos el símbolo del oxígeno. Finalmente colocamos como subíndice el prefijo que indica la cantidad de oxígenos que hay. En este caso como el prefijo es pent, eso nos indica que hay 5 oxígenos. Entonces vamos a ponerlo como subíndice a un ladito. De esta forma quedaría la fórmula para el pentóxido de dinitrógeno. Veamos nuestro siguiente ejemplo. Tenemos al heptóxido de dicloro. Comenzamos con el símbolo del elemento no metálico, que en este caso es el cloro. Entonces colocamos el símbolo que es Cl. Seguido ponemos la valencia del oxígeno, la cual siempre es 2. Ponemos como subíndice. Ponemos el símbolo del oxígeno. Y finalmente utilizamos el prefijo numeral que acompaña la palabra óxido para indicar la cantidad de oxígenos que hay. En este caso el prefijo es hept, lo cual indica que hay 7 oxígenos. Entonces lo ponemos aquí, 7. Y la fórmula para el heptóxido de dicloro quedaría como Cl2 o 7. Nuestro último ejemplo va a ser el trióxido de diyodo. Recuerden que primero comenzamos con el símbolo del elemento no metálico. En este caso es el yodo. Colocamos su símbolo que es I latina. Seguido ponemos con subíndice la valencia del oxígeno que siempre es 2. Después el símbolo del oxígeno. Y finalmente para indicar la cantidad de oxígenos que hay, utilizamos el prefijo numeral que acompaña la palabra óxido para indicar la cantidad. Aquí el prefijo tri nos indica que hay 3 oxígenos. Entonces lo colocamos como subíndice. Y así ya construimos nuestra última fórmula para este compuesto. Trióxido de diyodo quedaría como I2 o 3. ¿Creyeron que ya habíamos terminado? Pues no. Les voy a dejar tarea. Vamos a hacer estos ejercicios. Y recuerden por favor dejarme sus respuestas en los comentarios. Con eso concluimos el video de hoy donde vimos el tema de nomenclatura inorgánica. Específicamente para óxidos no metálicos. Recuerden suscribirse al canal. Darle like. Compartir con más alumnos. Y recuerden aprender algo nuevo cada día. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.